Hola a todos y bienvenidos a Patrones Gratis. Hoy tenemos este tutorial sobre cómo agrandar una sudadera de bebé. En este caso esta sudadera se abre únicamente por arriba. Pone que es una talla de 18 meses, pero yo no se la puedo pasar desde los 11, ya que no es elástica y es muy difícil pasarla, por lo que en este caso nosotros vamos a realizar una apertura por detrás. Si la sudadera quedara muy pequeña o quisiéramos agrandarla mucho más, podemos agrandarla descosiendo los laterales de las mangas y del costado y poniendo la cinta de bies en este lado. En próximos tutoriales realizaremos este arreglo para que sepáis cómo se hace, pero en este caso solamente vamos a realizar la apertura por detrás. Para ello marcaremos el centro de la sudadera. Esta línea será la línea en la que colocaremos todos los botones y ojales. Después marcaremos una línea paralela a 1,5 centímetros de la línea central. Yo lo he desplazado hacia la derecha. Y esta será la línea de corte. Ahora lo que vamos a hacer es unir dos cintas de bies. Tal como veis lo sujeto con alfileres y lo llevo a la máquina. Y lo coso. Ahora pondremos las dos cintas de bies a ambos lados de la línea de corte. La ancha a la derecha y la estrecha a la izquierda. Como veis dejo unos milímetros entre una y otra para luego recortar. Y lo cosemos. Ahora cortamos con mucho cuidado por la línea de corte. Y colocamos las cintas de bies. La de abajo doble y haremos una solapa interna. Y la de arriba simplemente para abajo. Las puntas a la hora de coser las meteremos para adentro. Y cosemos tal como veis por la línea de corte. Una vez que lo tenemos cosido, marcamos donde irán los ojales. Yo he distribuido cinco ojales de manera uniforme. La de abajo doble y haremos una solapa interna. La de arriba literalmente se la desväntINS. Y lo contamos con mucho cuidado por la línea de corte. Y lo contamos con mucha piedad de corte. Y lo contentamos con mucho cuidado por la línea de corte. Y ahora realizaríamos los ojales y los botones. Los podemos coser a mano o a máquina. Y ya tendríamos nuestra sudadera arreglada. La podremos usar así unos meses más. Ya os digo, si queréis aumentarla más podéis meterle las cintas de bies también en los laterales y aumentaremos de talla. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado dale a me gusta y suscríbete al canal. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.